¿Qué tal amigos? Sebastián Bissner en un nuevo tutorial. ¿Te has preguntado cómo puedo conectar Telegram a Facebook? Como te dije, mi nombre es Sebastián y en este tutorial, en este video, te voy a explicar la respuesta a esa pregunta. Antes que nada, quiero avisarte que al final de este video vamos a ir con un regalo, así que bueno, te doy la bienvenida y te invito a verlo en forma completa. Muy bien, analizando un poquito la situación, teniendo en cuenta el auge que está teniendo Telegram últimamente, les comento que hay una forma en la cual pueden obtener un enlace de Telegram, ya sea de un canal de Telegram, de un grupo o inclusive de su perfil privado, en el cual lo pueden, con ese enlace, pegar en las páginas de Facebook, en la fanpage, de tal manera que la persona haga clic en un botón y directamente vaya o a su canal o al grupo o al perfil privado, o sea, comunicarse directamente con ustedes para llevar una comunicación en Telegram. Lo primero que vamos a hacer es ir al celular y les voy a mostrar desde Telegram donde se obtienen entonces los respectivos enlaces. Muy bien, en este caso les voy a mostrar como primera instancia, les voy a mostrar desde un canal de Telegram donde se obtiene el enlace, y luego les voy a explicar desde un grupo y del perfil personal, para luego irnos a una página de Facebook, una fanpage, y pegar ese link en un determinado botón, de esa manera queda configurada el acceso directamente a su Telegram. En este caso voy a mostrar un canal de Telegram, un canal mío, en el cual al hacer clic en la sección del nombre, ustedes están viendo la parte de suscriptores, los administradores, y al hacer clic donde dice suscriptores, les aparece añadir suscriptores, y luego un ítem que dice invitar con un enlace. Al hacer clic en copiar enlace, directamente ya tienen copiado, y nos vamos a ir a Facebook, a una página, a mi página, directamente de fanpage, donde voy a pegar este enlace que copié recién, para que las personas puedan caer hacia mi canal de Telegram directamente desde la fanpage. Entonces nos vamos a Facebook, pero previamente les muestro que en los grupos de Telegram, y el enlace privado en particular es de la misma forma. Les muestro el caso de un grupo. Hacemos clic en la parte del título, nos aparece añadir miembros, y luego el ítem de invitar al grupo con un enlace, que igualmente nos permite también llevarlos a un grupo en vez de a un canal. Y la pregunta que me han hecho muchísimos suscriptores, ¿cómo obtener el enlace particular de uno mismo, es el privado? ¿De qué manera? Se van a hacer clic en las tres líneas superior izquierda, allí van a tocar en la parte de ajustes, y luego, en mi caso yo ya tengo creado, pero donde dice nombre de usuario, van a asignar un nombre de usuario, y fíjense que ahí dice, este enlace abre un chat contigo, pueden copiarlo al hacer clic encima, y directamente ya les permite que la persona que hagan clic sobre ese enlace, caigan a hablar en particular con ustedes. Muy bien, ahora sí nos vamos a Facebook. En este caso voy a ir a mi página de fans, mi fanpage. Acá pueden estar viendo mi página de Facebook, mi página de fanpage, en lo cual ahí en la parte superior aparece un ítem, si es que no lo usaron, va a decir agregar botón. Si ya alguna vez usaron ese botón superior, lo van a tener que editar para cambiar por lo siguiente. Hacemos clic en agregar botón, o modificar en su caso, les aparecen muchas opciones. En este caso, ustedes pueden usar el más información o el contactarnos. Les voy a mostrar con el botón de contactarnos. Hacemos clic, me despliega una pantalla en la que me dice a qué sitio web quieres que se dirijan las personas cuando hagan clic en este botón, y allí le vamos a pegar el enlace que trajimos desde Telegram, que lo llevaba hacia dónde, hacia mi canal de Telegram. Le ponemos crear, esperamos unos segundos, y fíjense cómo va a cambiar. Ahora vamos a poner ver como visitante para verificar, y dice contactarnos. ¿Qué pasa si hacemos clic en contactarnos? Nos llevaría hacia el canal de Telegram. Lo mismo pueden hacer con un grupo o con su perfil privado. Como me trabo con las palabras, soy... Ahora se los voy a mostrar desde computadora. Esto fue la explicación desde celular. Antes de eso, no me quiero olvidar de algo súper importante. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita, porque se vienen muchos tutoriales muy interesantes, y además se vienen sorteos solamente para las personas que hayan suscripto al canal y activado la campanita. Muy bien, continuamos. Muy bien, en este caso estamos en la computadora. Vamos a hacer la misma acción de configurar el enlace de Telegram, ya sea de un canal, de un grupo, pero en este caso lo vamos a obtener desde Telegram web. No necesitan descargar Telegram para hacer esta acción, y pegarlo entonces en un botón de página de Facebook, página de fans, para que puedan la gente ir directamente a su canal. Vamos a Telegram. En este caso voy a ir a mi canal, hacemos clic en el nombre, acá ya me aparece el enlace, le hacemos botón derecho del mouse, copiar dirección de enlace, también lo pueden seleccionar, es lo mismo. En este caso voy a usar otra página de Facebook que tengo de prueba, y van a utilizar acá donde dice agregar botón. Lo mismo, hacemos clic, en este caso en contactarnos también, pegamos el enlace del canal que obtuvimos, le ponemos guardar, y en un par de segundos actualiza el botón de contactarnos. ¿Qué pasa si hacemos clic como ver como visitante? Nos aparece el botón de contactarnos, y si le hacemos clic, nos lleva al canal de Telegram por dentro. Obviamente tienen que entrar al canal. Muy bien, para ir cerrando el video, les quiero comentar cuál es el regalo. Antes de ello, también les sugiero que si tienen dudas o consultas, me dejan sus comentarios, súmense al canal de Telegram, les dejo el enlace en la descripción, pero sobre todo en el primer comentario, para ir recibiendo muchísimo contenido. Y el regalo que les tengo preparado, es el acceso gratuito a una herramienta para crear micropáginas, las cuales quedan súper, súper bien en celular, también en computadora, y sirven para crear al estilo biografías, al estilo pequeños sitios web, de una forma súper sencilla. No necesitan hosting, solamente necesitan darse de alta, registrarse y empezar a usarla. Así que también en la descripción y en el primer comentario, les dejo el acceso a esta herramienta, súper, súper interesante. Y obviamente si tienen dudas, me van haciendo saber en los comentarios. Traten de dejar como comentario único, no como parte de otros comentarios. Así los encuentro mucho más fácil. Y para ir despidiendo, les agradezco muchísimo su tiempo, y no dejen de ver estos videos sugeridos, que seguramente les va a ser de utilidad. Muchas gracias.